Y ya te quedaras conmigo Y aún guardaba una emoción Y ya te miraba el corazón Mi corazón hoy quiere quedarte Como su amigo Ya he marchado para no Te veo, pero sé que no veo Te he aceitado Y mi corazón con mi madre Y ya se me pareció en la ciudad Y ya está vacío, ya sí Si el mundo respira que eso te sigue aquí Y la distancia no me puede Escuchando el escrito Para realizar Mis sueños que haré Empezar Cuando realizaré Tan lejano Lo único que sé Es que ya no sé Ni en sonido De donde vengo ni voy No sé que con ti No vas a estar Solo tú y nadie más No puedes pensar Que nunca me ha sorprendido De mi enamorada Y el llenador es yo Voy a ser feliz Y con tu amor amor Te protegeré Y sin amor Voy a dedicarme a ti Que yo quiera a Dios Y el día que de mí Me da mi Veré tú Voy a ver por fin De una vez la luz Y mereceré Nuestra soledad Y de una vez la habitud Que yo quiera a ti Cuando me enamoré de mí El hombre más feliz Lo único que te da Y de una vez la espada No te voy a dar No te voy a dar Y de una vez la luz No te voy a dar 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 Gracias.